Mi camándula. Mi camándula. Ustedes no le importan a Lucio, hombre. Eso es mentira, señor. ¿Mentira? Si ese negro los dejó botados. Ese es muy pabudo. Vos lo que sos, un bochinchero, un boch... Tranquilízate. Cuando un pecador se muere, la corona de San Antonio alumbra como un lujo. Y llévanos a la vida eterna. Amén. Hénlo. ¡Déjala, Andreja! ¿Para dónde vas? ¿Y a buscar a quién? Andrina, es importante que vos te avispes. Permitite pensar en él. Que eso no es pecado. Y cuando esté, cuando esté cerca, lo rozás así con delicadeza. ¡Ey! ¡Ey! ¡Nadie me corta un tajo más! Ni una mata hasta que aparezca Lucio, ¿oís? Don Manuel María, disculpe. ¿Y si viene don Francisco Javier, qué le decimos? Decís que fue orden mía y punto. ¿Estás segura? Entonces, pues, vos no tuviste nada que ver. ¡Nada que ver! No, señorita Raquel. Nada que ver. Es que, vea, sinceramente, aquí la que le tenía rabia así, estará Lola, pues. ¿Sí ves? ¡Vos cállate, sus miembros! Sí, la verdad. No es verdad que, Manuel María... ¿Vos sabes lo que se siente estar casado con Matilde y estar pensando todo el tiempo en vos? Está aburrido conmigo. ¿Se quiere que yo me vaya? ¿La querías dejar sola, no? Raquel, no me pegués, yo te cuento todo. ¡Venga, mentirosa! ¿Cuándo era que te ibas a volar? ¡Decime! ¿O fue que llegué y se te dañó la salida? ¡Decí! Yo te puedo explicar, Raquel. No me pegué. ¿Qué estaba haciendo aquí Manuel María? ¡Era con él que te ibas a escapar! ¡Decime! ¿Qué tenés entre manos con ese miserable? ¡Decime la verdad! ¡Decí! 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 Él... Él fue el que me pidió que no me fuera, Raquel. ¡Ha de defenderlo! ¿O fuiste la que querías dejarme sola o fue él? Yo, Raquel, fui yo, pero... Pero yo te puedo contar todo, no me pegués más. ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Decime la verdad! ¡Decime la verdad! Si no, me voy a la Aurora y se lo pregunto a él. ¡Decime la verdad! ¡Decime! 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 ¡Decime la verdad! ¡Decime! ¡Me propuso matrimonio! ¿Qué sacaste de ahí? No he cogido nada, tío. ¿Usted me ha prohibido entrar a esta habitación? ¿Esto estaba con llave? ¿Cómo abriste ese candado? Señor, eso estaba abierto. ¿Qué te robaste, mozo? No le ocurre decir eso, tío. No, nada. Yo vine fue a entregarle una cosa. ¿Sí? ¿Qué cosa? Yo... Una noticia que le tengo, pero como lo vi ahí descansando, pues yo no lo quise molestar. Mira a este otro. Para darme la noticia, tienes que forzarme los candados.